Cuentos de hadas españoles No, 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 Twyla, no es así como debes inclinarte No, no es así ¿Está todo bien? Oh, es eso, ¿un nuevo tipo de paso de baile? Alteza, le he enseñado a Twyla todo lo que puedo, pero no es fácil para ella No me sigue La reina miró a su hija cansada y despidió al profesor Twyla No sirve de nada, madre, no importa cuánto lo intente, no funciona Incluso el tutor 305 acaba de decírtelo Querida, todavía eres joven y tienes tiempo para aprender No dejes que esto te deprima Mira, las dos princesas del sur han venido a conocerte ¿Qué? Oh, no quiero conocerlas Pero no debe ser así con nuestras invitadas Las dos princesas fueron invitadas a entrar en la habitación de Twyla Ella las saludó cortesmente, pero no las apreciaba en absoluto Las dos chicas bailaban muy bien Y se burlaban sin piedad de la dulce Twyla Twyla, ¿ya has aprendido a bailar sin tropezarte con tus pies? Puedo bailar bien ahora, he estado practicando mucho estos días ¿Es por el baile en el reino del príncipe Adrián? Oh, cómo me encantaría bailar con él Es conocido por ser el mejor bailarín de todos los tiempos asistirás ¿Verdad, Twyla? Oh, no Casi me había olvidado de eso Ah, sí, allí estaré Pero, ¿y con quién vas a bailar? ¿Y quién va a bailar con ella? Desde luego, Adrián, no Desde luego, Adrián, no La pobre Twyla se sintió muy mal Sus padres le habían puesto los mejores profesores Pero ninguno de ellos, con todas sus reglas y posturas Podían enseñarle la forma correcta de mover los pies La noche anterior al baile Twyla estaba prácticamente sola y muy nerviosa Oh, esto no está correcto Ojalá esto fuera tan simple como las matemáticas ¿Cómo un paso más, dos giros? Es igual a un arco O tal vez son dos, no Tres pasos más una curva Equivale a un giro Eso parece Con la derecha, ¿no? Ah, muy bien A ver si esto funciona Cuando llegó al baile Se quedó hipnotizada por todas las mujeres y los hombres Que se deslizaban con gracia en el salón de baile Ah, soy una aprendesa a la que le encanta bailar Pero no puede Muy pronto vio a sus dos amigas de muy mal humor en un rincón Se enteró de que el príncipe Adrian no iba a asistir al baile Estoy segura de que también puedo bailar con los otros príncipes ¿A quién le importan ellos? Twyla sacudió la cabeza ante esa obstinada pareja Y se dio la vuelta para admirar a otros bailarines Después de un tiempo Un príncipe se acercó y le pidió bailar Ella se quedó horrorizada Yo, 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 yo no Pero antes de que ella pudiera responder Él la cogió Vale, no te asustes Solo haz dos cálculos Un paso Más dos giros más O no, solo era uno Tres pasos Y un arco No La gente a su alrededor pronto comenzó a reírse de ella Será mejor que encuentre otra princesa con la que bailar Twyla estaba totalmente avergonzada Salió del círculo y regresó a su palacio El rey y la reina hicieron todo lo posible por hablar con ella Pero estaba demasiado triste para escuchar Al día siguiente Twyla salió a hortadillas del palacio Y comenzó a caminar sin tener ni idea de a dónde iba ¿Cómo voy a aprender a bailar? Mientras caminaba Llegó a un pequeño arroyo burbujeante Y se sentó allí ¡Ah! Solo quiero bailar ¡Guau! ¿Cómo estás? Soy Adrián Príncipe del Reino del Este Dime, ¿quién eres tú? Soy Twyla Princesa del Reino del Norte Tú eres el príncipe que mejor baila ¿No es así? ¡Ah! Mis fans me siguen a todas partes ¡Ah! Pues yo no soy tu fan Adrián se estaba divirtiendo Y le preguntó por qué había gritado tan fuerte Después de muchas dudas Ella le contó todo y cómo sus pies se negaban a bailar Estaba muy agradecida de que él no se riera Twyla, muéstrame cómo bailas ¿Qué? Ya te he dicho que no puedo Pero Adrián fue muy persistente Y finalmente se levantó Veamos Dos pasos más un giro es igual A un arco Apenas hubo terminado El príncipe se echó a reír Ríete todo lo que quieras Pero esta es la única forma que sé La danza no es un examen de matemáticas Debes sentirla Cuando dejes que tu alma se ría Tus pies también reirán Y eso se llama bailar Twyla estaba desconcertada Sin embargo vio que cuando hablaba de bailar Los ojos de Adrián bailaban A diferencia de lo que pasaba con los otros profesores Bueno, primero te enseñaremos A sentir el ritmo Madame Brooke ¿Puedes escucharme? De repente del arroyo surgió una mujer majestuosa Completamente hecha de agua Adrien le explicó todo a Madame Brooke Que miró a Twyla con placer ¡Hola, Adrián! ¡Oh! ¿Y quién es esta? Soy, soy Twyla Ahora intentemos seguir ese ritmo, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Entonces, quieres un latido, ¿verdad? ¿Qué tal esto? ¿Bla? ¡Tup, tup, tup! ¡Bla! ¡Tup, tup, tup! ¡Bla! ¡Tup, tup, tup! ¡Bla! ¡Tup, tup, tup! Pero, pero... Oye, simplemente Intenta divertirte ¡Eso es, lo vas entendiendo Ahora que has aprendido a sentir el ritmo Vamos a enseñarte a dar vueltas ¡Oh, Mr. Wynn! ¡Yahoo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vaya! Estáis bailando unos ritmos muy chulos por aquí Le estamos enseñando a Twyla a bailar ¿Podrías ayudarnos? ¡Pues claro! ¡Vamos, chica! ¡Vamos a enseñarte cómo girar! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Tienes esos dedos demasiado rígidos! ¡Venga! ¡Libérate! Simplemente tienes que relajarte por completo ¡Oh! ¡Aaah! ¡Puedo hacerlo! ¡Ese es el espíritu! ¡Ablab dub 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 dub! ¡Ablab dub dub dub! ¡Ablab dub dub dub! ¡Oh! ¡Baila muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Pero aún necesitas moverte un poco más? Vamos a llevarte a la orilla del mar Creo que eso te ayudará Entonces se despidieron de la señora Brooke Y volaron a la orilla del mar Eres muy buena bailando, ¿sabes? Es solo que todavía no habías encontrado al maestro perfecto Bueno, hasta hoy ¡Ja, ja, ja! Mi alegro de verte encontrado Realmente me sentía fatal Ya que no podía bailar Y todos los demás, sí Ella le explicó lo duro que había sido Cuando todas sus amigas se habían burlado tanto de ella No tienes que sentirte mal Puede que sean grandes bailarines Pero no son tan dulces como tú ¡Vaya! Eres muy amable ¡Ja, ja, ja! Pronto llegaron a la orilla y saltaron Y ahora llamemos a Lady Lana Yo le llamo Lana Ella es Lady Lana Llevamos décadas siendo amigos Décadas y todavía no me tiene respeto ¡Hola, Lady Lana! ¿Qué es lo que quieres? Estamos enseñando a alguien a bailar Ah, soy Twyla Sí, Twyla Ella quiere bailar Ah, bueno Supongo que es mejor que él te lo explique El espíritu del mar escuchó pacientemente a Adrien Y finalmente habló con Twyla Muéstrame lo que has aprendido El señor Wynn articuló los latidos Mientras Twyla saltaba de un pie al otro ¡Dub, dub, dub, dub! ¡Dub, dub, dub, dub! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera! ¿Qué? Necesitas ser ágil Tan ágil como las olas que barren las arenas Aprende a evitar las olas Twyla saltó y giró al ritmo Mientras trataba de esquivar cada pequeña ola que se le acercaba Pronto comenzó a bailar de la manera más hermosa ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Estás bailando! Pero Twyla se estaba divirtiendo tanto que no podía escuchar nada en absoluto Finalmente el ritmo se detuvo Y Twyla dejó de bailar Sus ojos brillaban como nunca antes ¡Oh, oh! ¡Puedo bailar! ¡Finalmente puedo bailar! Entonces debes mostrarle al mundo lo bien que lo haces Mañana, en el baile, en el que habrá en mi reino ¡Oh, pero! No te preocupes, estaré contigo Espera, toma esto para ti Es un regalo por bailar tan bellamente Gracias, siempre apreciaré esto Mr. Wynn llevó a Twyla y a Adrian De regreso a sus respectivos reinos A la noche siguiente Twyla bailó y bailó con Adrian Todas las canciones que se tocaron La gente estaba sorprendida Porque nunca antes habían visto a una bailarina tan hermosa ¿En serio? ¿Esa es Twyla? ¡Y está bailando con Adrian! Adrian y Twyla eran conocidos por ser los mejores bailarines Y pronto, un año después Se casaron y vivieron Una vida realmente muy feliz Twyla había aprendido que bailar no la convertía en mejor persona Solo estaba aprendiendo a amarse a sí misma Y a amar lo que hacía